Es tu grupo, Aromantina de Huancabelita Si o no, Zenón Jorge Vamos Beliza o no, hombre La increíble de tu corazón Así, así, Gregorio Mesa Edwin Gamarra Sassimo Coronado Pongong Eranigas Música Maibara, gulia, gulia, y maibara, esta siempre tuya, esta y maibara, gulia, y por te vayas que tu vas mancha Amagua, España, señora Julia, perrua, flores, por Juan Cañaco Toda la vida, toda la vida Me curiari, bufulia, y maibara, esta siempre tu vas a cusar, manay mi agua rayana y pa' su y pa' finito Me curiari, bufulia, y maibara, esta siempre tu vas a cusar, manay ya que ya nay pa' su y pa' finito Raya, espero mi la masta, ay, como que va, ni na venga mayo, pata un piu, ay, mayo, y pa' chacar Mejoria pasacuyasa, teripu kusa, ama waha naipa, lindo suyo y pampinito Ay, vida, vida! Ay, vida, vida, vida! Gracias, RH Producciones, Visión de Grandes Éxitos, Rolando Guarachín, y como baila, Cristian Patrocinio